¿Podríamos llegar a una conclusión sobre qué pensaba Cristo en cuanto a las riquezas de este mundo? Varios elementos de los evangelios nos ayudan a tener una idea bastante completa y creo que el texto de hoy, del capítulo 19 de San Mateo, ciertamente es una gran indicación. Pero no debemos quedarnos solo con este pasaje. Es el famoso pasaje de, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. No nos quedemos solamente con eso, empecemos por la vida de Cristo. La vida de Cristo sucede en una gran sencillez y absoluto desprendimiento de las cosas, los lugares, la opinión pública, las personas. Definitivamente Cristo, en la mejor tradición de los grandes profetas, es una voz libre. Y las voces libres no quieren ser sobornables ni quieren tener cadenas. Así se trata de las cadenas dulces, del placer o de las posesiones. La vida que lleva Cristo es una vida de extrema sencillez y podríamos decir de gran pobreza. Aunque sabemos que hay un tono metafórico en lo que Él dijo, alguna vez el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza, aunque hay algo de metafórico en eso, no todo es metáfora. Indudablemente su vida está marcada por una extrema, extrema sencillez y sobriedad. Una austeridad que hace dura la vida. Y eso aparece también en el Evangelio de hoy cuando Pedro se da cuenta que ha tenido que darlo todo. Nosotros lo hemos dado todo y te hemos seguido. Es evidente que estar con Cristo no era algo sencillo. Suponía bastante desprendimiento. Luego tenemos también aquel pasaje, el famoso pasaje de las bienaventuranzas. Porque la primera de las bienaventuranzas es exactamente la que se refiere a los bienes de este mundo. Aunque solo sea indirectamente. Cristo dice, bienaventurados los pobres, topneuma dice el griego. Se suele traducir en el espíritu. Y es aquí donde las cosas se vuelven interesantes. No es solamente el hecho económico. Pero si se refiriera a Cristo, si la sola pobreza económica, si la sola carencia de bienes fuera una virtud, entonces Cristo hubiera dicho simplemente, dichosos los pobres, los que no tienen nada. Pero Él no se refiere a eso. Es evidente que es pobreza en cuanto a desprendimiento, pero sobre todo es pobreza en cuanto a una actitud profunda en el corazón. Seguramente Cristo está pensando en lo que la Biblia llama los pobres de Yahvé. Es decir, aquellas personas que mirando la historia y a partir de su propia experiencia y la experiencia del pueblo elegido, se dan cuenta que poner la confianza en las cosas de esta tierra es ridículo, es engañoso y finalmente acaba mal. Esas personas que se dan cuenta, esas personas que tienen plena claridad sobre el daño en el que puede caer unos y idolatran las cosas de esta tierra. Pero sobre todo, esas personas que han aprendido a poner toda su confianza en Dios, que es lo que nos describen precisamente las demás bienaventuranzas. Esas personas son las que realmente entran en el reino de Dios. Son las que realmente toman posesión del reino de Dios. Son las que realmente resultan gratas a Dios. Parece que esa es la actitud espiritual que le da sentido al desprendimiento material. O sea que la propuesta de Cristo es, no te llenes de lujos, lleva una vida sobria, incluso en la austeridad. Aprende a compartir con el necesitado. O sea, no seas esclavo tú, comparte con el necesitado y pon tu certeza solo en Dios. Esos son los tres elementos fundamentales. Que tú no seas esclavo de los lujos, los placeres o las posesiones. Que hagas el bien con las cosas que tienes, el bien a los más necesitados. Y que finalmente tu esperanza y tu fuerza estén solamente en Dios. Las personas que no tienen estas características, es decir, las personas que se dejan atrapar por los bienes, creen que tienen bienes, pero en realidad los bienes los han atrapado a ellos, han atrapado su corazón. Las personas que son duras, resistentes para compartir y son indiferentes frente al dolor del hermano. O las personas que ponen su confianza en lo que ya han conseguido. Esas son las personas que Cristo llama ricos. No es tanto un asunto de la cifra que esté en una cuenta bancaria. Es esa actitud de la persona que se ha dejado atrapar por sus posesiones. Está en cierto sentido dependiente de ellas. Es duro para compartir o ha retirado su confianza de Dios porque tiene demasiada confianza en sus propios logros, en sus propias fuerzas. Eso es lo que Cristo llama rico. Y es evidente que la persona que está en esa actitud, la persona que tiene esa clase de riqueza, esa persona jamás entrará en el reino de los cielos.